El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Canica Azul. Yo soy Ciro Di Costanzo en este espacio de Blue TV. Y bueno, pues para... Fíjense que me han llegado mucho. Me platican y he escuchado muchas críticas a la decisión que tuvo el Estado mexicano de participar en operaciones de mantenimiento de paz de la Organización de Naciones Unidas. Yo sé que, vamos a... Me sorprendió. Yo sé que algunos de ustedes a lo mejor me lamentan. Algunos no. Pero yo creo que fue buena idea. Yo creo, al contrario, que el hecho de que la mayoría de países de América Latina participasen en misiones de operación de paz y México, que es el líder de América Latina o por lo menos uno de los liderazgos importantes de América Latina junto con Brasil, junto con Chile, pues vamos, o sea, tendrían que estar participando por el tamaño de país, por el tamaño de su economía, por todo eso, tendríamos que estar participando en operaciones de mantenimiento de paz. Escuchemos esas críticas. Yo opino lo contrario. Yo pienso que fue una... Yo pienso que ya era hora. Yo pienso que era impresionante que México no asumiera esa responsabilidad internacional. Porque el no hacerlo equivaldría a no asumo la responsabilidad que tengo. Pero eso sí, quiero ser un líder internacional, quiero ejercer un liderazgo en el mundo, pero no asumo mis responsabilidades. Y eso no va así. La situación es, ¿quiere usted más liderazgo? Pues usted tiene que asumir más responsabilidades. Así va la cosa en todos lados, aquí y en China. Fíjense, he escuchado mucho por el pulso que tenemos con la gente. Que, pues, la verdad debía haber, pues, primero resuelto el problema de seguridad. Pero, pues, yo pienso que son dos cosas distintas. Las operaciones de mantenimiento de paz es otra cosa, no es una problemática de carácter de seguridad específicamente. He escuchado cómo vamos a enviar a nuestros soldados ahí y nos lo van a matar. Otra aclaración. Las operaciones de mantenimiento de paz, en primer lugar, no exclusivamente son de soldados. A soldados, las cosas azules, pero también a veces van contingentes de ingenieros, contingentes de enfermeras, contingentes. A veces va, por ejemplo, instituciones, como ha participado en algunas otras ocasiones en el Instituto Federal Electoral o el otro ahora Instituto Federal Electoral para organizar elecciones. Las operaciones de mantenimiento de paz que hace la ONU son operaciones que tienen por objeto mantener la paz en un lugar. Si hay dos partes enfrentadas y no hay nadie que organice elecciones porque una parte desconfía de la otra, entonces llega la ONU como tercero y organiza las elecciones y, por lo tanto, es una operación que se considera de paz porque es para mantener la paz. Ahora, entiendo lo que ustedes me pueden decir, ¿no? No puede ser que nosotros mandemos gente a combatir al Estado Islámico y que le hagamos la chamba a Estados Unidos. Ahí hay otra aclaración. México no va a participar en la guerra contra el Estado Islámico. La guerra contra el Estado Islámico no es una operación de mantenimiento de paz de Naciones Unidas. La guerra contra el Estado Islámico es una operación de Estados Unidos y sus aliados. Es una guerra que Estados Unidos y sus aliados le hace al Estado Islámico. Y no se trata de una operación de mantenimiento de paz de Naciones Unidas. Motivo por el cual no quiere decir que México vaya a mandar soldados a todas las guerras que se inventa Estados Unidos. No. Quiere decir que México va a participar en operaciones para mantener la paz, sobre todo en los lugares de América Latina. Ya les puedo ahorita afirmar que el primero en el que vamos a participar es el contingente que está en Haití. ¿Por qué? Pues el país más pobre de América y porque lo tenemos enfrente. Eso es como yo veo las operaciones de mantenimiento de paz. Y eso son las operaciones de mantenimiento de paz de la organización de Naciones Unidas. O ustedes, ¿qué opinan? Ay, la genica azul. Sigue de costas. El Reborn. El mundo desde México.